Y miren esto, en Buga la alcaldía anunció la utilización de drones para hacer aspersiones de hipoclorito de sodio mezclado con agua en varios puntos del municipio en medio de la emergencia por coronavirus. La fumigación en Buga se realizará por siete días en los principales sitios de aglomeración de personas, hospitales y puestos de salud. Y es que hasta el momento se conocen dos casos de coronavirus en la Ciudad Señora. Se está utilizando drones de tipo industrial y militar adecuados con un software de mapeo y caracterización específica para que de manera controlada, cercada y regulada se realice la aspersión o proceso de sanitización para desinfección de esta zona. No es fumigación, es simplemente un protocolo de desinfección conforme a los lineamientos establecidos por el Ministerio de Salud. Vale decir que este es un programa piloto que se está construyendo de manera pionera y que puede ser como un mecanismo alterno para contemplar otro tipo de medidas en la fase de contención del coronavirus, pero también en el control de la propagación de otras enfermedades como el dengue. De acuerdo con Julián Rojas, se están tomando las medidas de prevención y seguridad pertinentes para no afectar la salud de la población. Estamos aplicando una solución que no tiene ningún tipo de afectación ambiental para las personas o animales. Segundo, porque no se está haciendo de manera descontrolada, sino por sectores donde previo a la aspersión se hace el acordonamiento, cierre del sector, se hace el anuncio a la ciudadanía de no hacer presencia y por parte de los organismos de socorro, de seguridad y de las autoridades sanitarias, se garantiza que la pequeña área que se va a intervenir no tenga circulación ni de personas ni animales. Pero cabe notar que la concentración de la solución que se está aplicando no representa ningún riesgo para los seres vivos. Y precisó que el proceso está autorizado por la Fuerza Aérea. Estamos haciendo una alternancia entre el amonio cuaternario y el hipoclorito de sodio a los porcentajes indicados por las directrices del Ministerio de Salud. Cabe recordar que las actividades de Semana Santa en Buga están canceladas.